Bueno, y está aquí el candidato, le decía, del frente opositor al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Tabada, quien no se participó, como vimos, en el segundo debate. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, Miquel Joaquín. Te pregunto quién ganó, porque siempre todos dicen que ganaron. Bueno, mira, la verdad es que nosotros salimos muy fortalecidos del debate. Primero porque evidenciamos que estos 27 años de tragedias en términos de agua y en términos de gobierno han costado hasta vidas. Yo lo decía, no pueden resolver el problema del agua quienes 27 años no han hecho nada. Y para resolver el tema del agua en la ciudad sí se necesita una estrategia de algo que no han hecho. Pero ya me dijo ahorita Clara Brugada, y también lo dijo anoche, que el gobierno de Claudia Sheinbaum invirtió 17 mil millones de pesos, el presupuesto más alto para el tema. Bueno, eso es un poco una mentira, porque si no, no tendríamos entonces. El 40% de fugas de agua en esta ciudad. Entonces, si tú no tienes la capacidad ni las estrategias de invertir en un problema que hoy, no importa de dónde traigas el agua, Joaquín, si de Lerma, si del Valle del Mezquital, de dónde me lo traigas. Si en el momento en el que entra la red de esta ciudad se pierde el 40% del agua, eso es una tragedia. Y tiene que ver con que en 27 años no se hizo una sola, una sola gestión al respecto. ¿Nosotros qué estamos pensando? Tres cosas. Primero, el tema de resolver las fugas de agua. Segundo, el tema de tratar el agua en esta ciudad. Es la única ciudad del mundo con estas características que el agua es de un solo uso. El agua con la que nos vayamos, Joaquín, yo lo decía. Por cierto, por eso puse ayer los botecitos de Xochimilco, de Tláhuac, de Iztapalapa, y que eran lamentablemente, y de Benito Juárez, lamentablemente muestras de agua sucia de esta ciudad. Por eso yo le decía a la candidata, que a ver si se podía ella ocupar esta agua en su casa. Porque a lo mejor ella sí tiene la gran posibilidad de lo que no muchos vecinos de Iztapalapa de tener agua limpia. Y por eso hablábamos de tratar el agua. Y la tercera, que para mí es muy importante, captar el agua de lluvia. Es algo que yo le comentaba ayer en el debate. Mi programa, el programa más importante, la captadora de agua de lluvia más importante en esta ciudad, y más grande está en Benito Juárez, porque la puse yo. Y yo le dije, 24 millones de litros captamos de agua de lluvia. O sea, ¿cuántos captó acaso Iztapalapa en su gobierno, por cierto, de nueve años, Joaquín? ¿Qué queremos? Soluciones para esta ciudad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, sí, con presupuesto público, pero también con bancas de desarrollo nacional e internacional. Sí, hablabas del BID anoche. El BID es una realidad. El BID aporta y apoya en proyectos particularmente de agua potable en el mundo. Lo que pasa es que cuando para ti no es prioridad el agua porque las obras de agua no se ven, no son de esas de relumbrón, pues no les interesa. Nunca les ha gustado a los políticos hacer obras subterráneas. Digo, no sea el metro, sí, obras que tienen que ver con el tema hidráulico subterráneo. Pero hasta ese se les cayó. 27 años construyeron una línea del metro, Joaquín, y se les cayó. ¿Y dónde están los responsables? Ella hablaba de que hay funcionarios y responsables. ¿Dónde está un solo funcionario responsable, Joaquín? De las niñas que perdieron la vida porque no había coladeras en Iztacalco. ¿Dónde están los responsables? De la línea 12 del metro. ¿O que no hay ningún responsable? ¿No fue precisamente con los sobrecostos de esa obra que Mario Delgado debería de estar enfrentando la justicia? ¿O que Florencia se ranía por la muerte de 26 personas? Entonces, que no vengan aquí a decir, y por eso ayer fuimos muy puntuales, en cómo le vamos a hacer y que nosotros tenemos resultados para gobernar y para que esta ciudad cambie. Solo faltan 40 días para que esta ciudad cambie. A ver, me dice, me reitero pues, Clara Brugado, lo que te dijo anoche, que tú formas parte del cártel inmobiliario de corrupción en la Benito Juárez. Mira, esa cantaleta, yo ya se lo dije, si llevan tres años, tres años Joaquín, lleva tres años la fiscalía, ahorita no hacen otra cosa. Oye, perdón que te interrumpa, ¿no te pareció coincidencia que el sábado, un día antes del debate, la fiscalía hiciera pública una denuncia contra el cártel inmobiliario? Por eso, a ver, tienen hoy a la fiscalía trabajando a marchas forzadas y al jefe de gobierno, y todo gira, pensaban que ellos me iban a distraer en el debate, que yo me iba, no, yo tengo la tranquilidad y sobre todo el orgullo de decir que hice seis años de muy buen gobierno. Eso que ella no puede presumir, a pesar que la ayuden, la ayuda el fiscal pirata, la ayuda el jefe de gobierno que se convirtió, en lugar de ser jefe de gobierno, se convirtió en porro. La ayudan inclusive hasta los policías que avientan cadáveres al Estado de México para disminuir la incidencia electiva en Iztapalapa. Entonces, ni así, ni con sus mentiras van a evitar que esta ciudad cambie, porque esta ciudad después de 27 años ni es más segura, ni tiene mejor metro, ni tiene más agua, y ni siquiera la que sale, sale limpia. Le pregunté sobre lo que le apuntaste anoche, de que René Bejarano era su socio, y me dijo que lo pruebe, ¿lo puedes probar? Por supuesto que sí, de hecho en el sitio de la derrota es clara, vamos a presentar toda esa información de cómo las empresas que construyeron las utopías están ligadas a su maestro, a René Bejarano. ¿Y por qué no haces una denuncia? Lo vamos a hacer, por supuesto que lo vamos a hacer, el equipo jurídico lo va a hacer, porque, mira, Joaquín, no solamente es eso, le pagaban por adelantado la obra sin haberla entregado. Pero, ¿cómo es posible que habiendo tantas necesidades, y sobre todo en una alcaldía donde la gente reclama servicios públicos, y a mí no me lo van a contar, yo he estado ahí una buena parte de la campaña, y precisamente lo que hemos venido viendo es que ni ellos han resultado buenos para gobernar, pero sí buenos para mentir. Llevan diciéndole a la gente que iban a resolver sus problemas en el 2018, otros seis años de mentiras. Por eso se los dijimos, en esta campaña no solamente les vamos a ganar, sino vamos a evidenciar, Joaquín, porque también a eso se va un debate, a evidenciar, ella puede decir muchas cosas, pero a mí no me han podido comprobar absolutamente nada. Yo sí a ella le he podido probar su casa de 300 pesos, le he podido comprobar que sus empresas han sido no solamente factureras, con domicilios fachada. ¿Y dónde has probado eso? Prácticamente lo he venido presentando en todos y cada uno de los foros. ¿Y por qué no has procedido legalmente? Precisamente lo va a hacer el partido, lo va a hacer el partido porque vamos a presentar esa denuncia, y también al Instituto Electoral por la intervención evidente del gobierno de la ciudad. Ellos creen que metiéndose en esta elección nos la van a ganar. Y vamos a ganar esta elección como se las ganamos en el 2021, donde la gran participación, Joaquín, hizo que la gente en la ciudad le dijera a Morena después de muchos años, hasta aquí llegaste. Mira, ese argumento políticamente tiene mucho peso, porque efectivamente desde estos 27 años, desde el 5 de diciembre de 1997, la Ciudad de México está gobernada por el grupo de Andrés Manuel López Obrador, en 1996 y 1997 era el presidente del PRD. Correcto. O sea que han sido 27 años más de un cuarto de siglo, dos generaciones, hablando en estadística, y pues a lo mejor la gente dice, sí, pues vamos a ver qué, ¿no?, con un cambio. Por supuesto. No lo sé. Yo lo decía, a ver, es la primera vez en 27 años que dos personas que ya gobernaron una parte de la ciudad están en la boleta. Y los resultados son evidentes, Joaquín, que la gente compare, que compare los resultados de Clara Bruganis Tapalapi, que compare los resultados de Santiago Tabo en Benito Juárez, donde la gente vive más segura, donde la gente tiene mejores servicios públicos, donde la gente realmente puede ir a un deportivo público y puede tener una buena atención y un buen servicio. ¿Por qué, por ejemplo, la candidata de la continuidad y la candidata de Morena, pues, ¿qué va a presumir? Las utopías, ¿qué hizo? Por Dios, pues las utopías se lo comprobé ayer, terminaron siendo el gran negocio, sobre precios, adelantadas. No, no lo comprobaste. Ahí está, lo denunciaste. Pero le mencioné la utopía, que no han acabado y ya tenía el 70% pagado, la utopía electra. Ahí están. Y son cosas de su gobierno. Y yo aquí le puedo decir eso. Es, a mí, no hay candidato más escaneado en la ciudad que el servidor. Yo les comprobé que desde el 2021, a pesar de que lo negaron, ya me habían abierto una carpeta de investigación, que se habían metido la UIF, que me espiaron. Ahí está el reportaje del New York Times, Joaquín. Un juez los obligó a destruir la información y le dijeron, le pidieron prórroga, que no iban a destruir todavía la información de lo que hicieron de mis escuchas telefónicas, de los mensajes, con pretextos de secuestro y desaparición forzada. Eso es una, en verdad, ese es el aparato. Pero yo aquí se los digo, si yo tuviera medio pelo despeinado, Joaquín, no estaría aquí contigo, no estaría 40 días de ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pues es que estás muy seguro. Y luego en las elecciones pasan cosas como la del 21. A ver, en el 21 nadie, ni en el gobierno, pero tampoco en la oposición, vio llegar ese resultado. Nadie lo vio venir. Habíamos algunos que teníamos fe, mi querido Joaquín. Bueno, no, ganar 9 de 16 alcaldías, nadie lo previó. Bueno, hubo algunas encuestadoras que sí le pusieron ese número, pero tienes razón. Lo que en la ciudad la gente se manifestó en el 2021. No hay casualidades, Joaquín. Las alcaldías que ganamos estuvieron por encima del 50% de participación. Las alcaldías que perdimos estuvieron por debajo del 50%. Por eso les decimos a la gente que 2 de junio no se olvida. Que la gente tiene que salir a votar. Que necesitamos que la gente salga a votar para que se vayan estos malos gobiernos que durante 27 años han lucrado con las necesidades de la gente. Y si en términos de lucrar hablamos, el agua más cara que se paga en esta ciudad es la de las pipas. Y la gente que menos tiene en esta ciudad es la que paga esas pipas. Que también hay un control, ¿no? Por supuesto. De las pipas. Ellos las venden. Ellos dicen que son gratuitas y ahí están las fábricas de hielos. También se lo demostré. ¿Cómo las fábricas de hielos? En fábrica de hielos, las pipas gratuitas del alcaldista Palapa que tendrían que ir a los domicilios, a las escuelas, por ejemplo, venden la pipa en fábricas de hielos, en empresas. Cuando tendría que ser precisamente para el uso del hogar, para escuelas, para que las escuelas tengan agua. Entonces, insisto, Joaquín, yo no voy a descansar. Durante estos 40 días. No estamos confiados. Seguro estoy de una cosa. De que la gente quiere un cambio porque la gente me lo dice en la calle. Confiado nunca, Joaquín. Falta un tramo importante. Y por eso ellos se revuelven todo el tiempo y dicen, no, ahí vamos miles de puntos. Miren, así decían, pero les vamos a ganar. A ver, faltan 37 días para las elecciones y no te he escuchado todavía llamar a votar ni por el Congreso local. No, claro, claro, por supuesto. Tienes razón. No te he escuchado llamar a votar por el Congreso local. Ni por las alcaldías. No, sí. A ver, nosotros estamos haciendo un trabajo muy próximo con los próximos alcaldes. Estamos acudiendo todos los lugares a los que voy, voy de la mano con ellos. Claro que estamos hablando del concepto de salir a votar porque le van a dar a la gente seis boletas. Y necesitamos que la gente no solamente nos dé ese apoyo para la jefatura de gobierno, sino que nos dé también ese apoyo para que el Congreso de la ciudad pueda tener una mayoría de esta gran alianza que se ha conformado para poder hacer realidad lo que en estos próximos seis años vamos a hacer. La seguridad de la ciudad, el agua de la ciudad, el transporte público de la ciudad, la salud de la ciudad. Tampoco te he escuchado llamar a votar por los candidatos al Senado y a diputados federales del Frente Opositorio en la Ciudad de México. Yo lo he comentado, en todos los lugares a los que vamos le decimos a la gente que de esas seis boletas escoja uno. Y que ese uno, que a quien quiera, al partido que quiera, ya sea el PAN, al PRI o al PRD. Pero que en esas seis boletas confíe en el cambio, desde la presidencia de la República con Xochitl Galvez, pasando por los diputados federales, los senadores, por supuesto la jefatura de gobierno, las alcaldías y los diputados locales. Bien, pues nos veremos pronto, Santiago. Porque faltan, ¿qué? 37, 38, 37 días de campaña. Así es. Estamos puestos, Joaquín. ¿Y sabes cuánto es 37 días de campaña? Se va como agua, mi querido Joaquín. Un parpadeo. Es correcto. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Santiago. Que estés muy bien. Santiago Tabada, voy a unos anuncios.